¡Fúntate! ¡Fúntate de ahí, que te van a pillar! ¡Fúntate de ahí, que te van a pillar! ¡Fúntate de ahí, que te van a pillar! ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos, Pachi! ¡Aí no te muevas! ¡Así coro yo, chongerín y bajete! ¡Ayúbalo yo! ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos, Pachi!